Cada vez se están utilizando más las bicicletas para moverse de un punto a otro dentro de la ciudad. Pero el gran desafío ahora es generar nuevas formas para guardarlas. En Amsterdam hay estacionamientos y espacios dedicados exclusivamente para las bicicletas. Sin embargo, presentan problemas de espacio en las calles debido a la gran cantidad de ciclistas que recorren esta ciudad europea. La solución fue japonesa. Sus especialistas decidieron hacer algo que parece sacado de una película futurista. Estacionamientos subterráneos automatizados para bicicletas. El proyecto de estacionamientos bajo tierra tiene capacidad para almacenar hasta 200 bicicletas en distintos niveles debajo de la superficie. La manera en la que funcionan estos estacionamientos es a través de una puerta, similar a un ascensor, que se encuentra en las calles de Tokio. Frente a una puerta hay que colocar las bicicletas sobre una base que se ajusta a las llantas del vehículo. Una vez ahí, los ciudadanos ponen su tarjeta de identidad y la puerta se abre. Sale una especie de pinza que toma la bicicleta y la introduce en el estacionamiento. Baja hasta el nivel donde haya un espacio disponible y la deja ahí hasta que el dueño regrese. Para recoger la bicicleta hay que volver a colocar la tarjeta de identidad sobre el lector, colocado a un costado de la puerta, para que la pinza tome la bici y la suba hasta la superficie, justo en donde está su dueño esperando. El proceso de ingreso o de expulsión de una bicicleta toma como máximo ocho segundos, tiempo en el que ninguna persona o trabajo humano se ve involucrado. ¡Suscríbete al canal!